Dios te bendiga y te guarde, brille tu rostro sobre ti y te dé su favor Que el Señor te mire, te mire y te dé su paz Dios te bendiga y te guarde, brille tu rostro sobre ti y te dé su favor Que el Señor te mire y te dé su paz Amén 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 De mañana y de noche, en tu llegada y tu ida, en tu llanto, en tu gozo, está contigo, está contigo. Amén, 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 Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. 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 Alabado sea Señor Mi alma te alaba, gracias Jesús Gloria, gloria por siempre para siempre Alabanza a ti, gracias mi Señor, gracias Jesús Gloria, alabanza, Santo, Santo Alabado sea Jesús, gloria, gloria, gloria y alabanza Santo, Santo, Santo Alabado sea Jesús Tu favor es sobre ti y sobre mí Generaciones, tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Tu presencia adelante Tras de ti, a tu lado Sobre ti y en ti Está contigo, está contigo De mañana y de noche En tu llegada y tu ida En tu llanto, en tu gozo Está contigo, está contigo Amén Bendito y alabanza Gloria a ti, Señor Gloria y alabanza a ti Te alabamos y te bendecimos Gracias a Dios Amén 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 Dios te bendiga Dios te bendiga Y te guarde Y te guarde Brille tu rostro sobre ti Brille tu rostro sobre ti Y te dé Y te dé su favor Bendito y alabanza a ti Bendito y alabanza a ti Gloria, gloria, gloria y alabanza a ti Alaba mis hermanos Este Dios glorioso Maravilloso Te adoramos y te glorificamos Bendito y alabanza a ti Bendito y alabanza a ti Gloria, gloria, gloria y alabanza a ti Mi alma te alaba Todo mi ser te adora, Dios Alabanza a ti Infinitas gracias, Señor Honor, poder y gloria y majestad Su nombre Bendito y alabanza a ti Muchas gracias, Señor, por esta noche Por tenernos aquí delante de tu gloriosa presencia Gracias Muchísima gracia, mi Dios Nos deleitamos en tu presencia Y alabamos tu nombre Nombre, sobre todo nombre Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Y nos cubrimos, mis hermanos Con la sangre de Cristo En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Buenas noches para todos Y bendiciones también Amén 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 Gracias.